Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Aquí estamos arrancando un nuevo programa de 90. Pucha que venimos golpeados. ¡Qué bárbaro! Venimos con agujeritos por todos lados. Realmente. Hablar de Sabela y quedarnos con que fue el técnico, el seleccionado argentino que nos devolvió la ilusión, ¿no? Que nos devolvió ese sentido de pertenencia por un seleccionado argentino que durante algún tiempo había quedado, creo, en el olvido. Igual sería hasta poco definir a Sabela como que fue el entrenador que nos devolvió la ilusión de estar tan cerquita otra vez de salir campeón del mundo. Porque Sabela no armó un equipo, armó un grupo. De hecho, Sabela es, creo yo, desde este lugar, es la imagen justamente de lo que a mí me gusta que pase en un equipo de trabajo, en un equipo de amigos, que justamente sea eso, sea un todo. Que no sea una cuestión de individualidades, sino que sea una cuestión colectiva. Realmente la muerte de Sabela nos conmueve. Perdimos en poco tiempo a dos genios. A dos genios. Dos tipos que hicieron del fútbol algo más que un juego, algo más que un deporte, algo más que algo como para que tengamos la posibilidad de recrearnos. Sabela nos dio una identidad, nos dio un sentido de pertenencia, nos devolvió ese entusiasmo de ver otra vez al seleccionado argentino. Maradona lo hacía en la cancha jugando. Sabela lo devolvió como entrenador. Realmente una persona íntegra, una persona honesta, una persona que te sentás y lo querés escuchar. De hecho, hemos hablado con Sabela hace algún tiempito, después vamos a buscar un pedacito de esa imagen, de esa charla, y ahí también nos enseñaba. En un momento donde por ahí la educación la toman muchos muy a la deriva y no le dan tanta trascendencia, Sabela fue un docente. Sabela fue un docente. Fue un tipo que explicó, fue un tipo que enseñó, fue un tipo que comunicó. Realmente cuesta despedir a alguien tan grande, porque es grande de verdad. Miren, tenemos todavía esos personajes a los que realmente no queremos perder nunca. Sabela era uno de ellos. Era uno de ellos. Excedía. A ver, estudiantes de la plata, Sabela. Sí, estudiantes de la plata, pero no solo estudiantes de la plata. Tenía un poco también de eso que entregaba Maradona, ¿no? Que todos podían... A ver, Maradona era Argentino Junior, pero no era solo Argentino Junior. Sabela se estudian, pero no es solo estudiantes de la plata. Van más allá. Ahora, insisto, perdimos a un profesor, perdimos a un docente, perdimos mucho más que a un entrenador de fútbol. Y no estoy minimizando la tarea del entrenador de fútbol. Perdimos mucho más que un pedazo del seleccionado argentino. Perdimos a aquel que nos trató de enseñar a nosotros, que somos realmente muchas veces individualistas, que esto era entre todos. Que era más colectivo. Que era grupal. Y estuvimos a nada, así, cerquita. Es más, nos sentimos campeones sin haber sido. Realmente, en el 2014, yo, claro, obvio, con la bronca y la tristeza y la angustia aquí atragantada de haber perdido una final, yo llegué aquí al país y la gente lo festejó como un campeonato. Y digo, llegué al país porque habíamos estado en Brasil. Insisto, da realmente mucha pena lo que nos está pasando en poco tiempo. Terminamos diciendo, por Dios, qué año. Qué locura. ¿Qué más? ¿Qué más hace falta? Yo creo que tenemos que valorar a los que tenemos vivos. Sabela ha sido valorado mientras vivía y va a ser recordado ahora que no lo tenemos. Porque, insisto, así como en cada gambeta está Maradona, cada vez que nosotros escuchemos algún testimonio de Sabela lo vamos a tener vivo otra vez. Y enseguida, en un ratito, en este programa, qué lo parió, cómo nos cuesta hacer programas y meternos directamente en el fútbol, tan difícil. Pero en este programa van a escuchar algunos testimonios de Sabela y se van a dar cuenta que no es un entrenador, o no es solo un entrenador, que les está enseñando, que nos está explicando, que está haciendo docencia. Bueno, estamos con Marcelito, estamos con el Cholo, estamos con el Cabezón Ladaga, estamos con Renato, Morena, hola, Cristian, hola a todos, aquí estamos nosotros. Murió Alejandro Sabela, tristísima noticia, tristísima noticia. Hablé recién con el presidente de Estudiantes de la Plata, con Sebastián Verón, y estaba realmente conmovido. Me dijo, mira, la verdad estoy muerto, estoy mal, no quiero ni salir al aire. Así que le mando un fuerte abrazo. Estudiantes, por supuesto, va a tener una actividad en esta situación tan compleja, tan dolorosa. Vamos ahora mismo, en la cancha de Estudiantes de la Plata, ya mismo quiero ir. Está pasando esto en este momento. Aquí estamos, en la cancha de Estudiantes. Vamos a estar enseguida en la clínica donde falleció hoy Alejandro Sabela, entrenador del seleccionado argentino. Soldado de Sabela, era una frase muy usada, muy usada, muy usada en general por los pinchas. Realmente a Sabela lo vimos hace casi un año, estuvimos en la Plata jugando un partido de fútbol. Fue este año. Fue este año. Fue este año, fines de enero. Fines de enero estuvimos ahí, pudimos charlar con Sabela. Hasta hizo alguna broma, que por ahí lo vamos a recordar. Vamos a escuchar a Messi hablando de Sabela dentro de un ratito. Esto está pasando en este momento en La Plata. Ya vamos a estar enseguida en la casa de Alejandro Sabela. Me decía recién el cholo, cuando hablábamos de Sabela, Sotiles, me decía, era muy normal. Iba a pagar sus impuestos con el short de la selección argentina. Era muy normal. Era un tipo que vivía, cuando hubo inundaciones en La Plata, ¿se acuerdan ustedes? Abrió la puerta de su casa. Abrió la puerta de su casa. Y sin fotos. Era un ciudadano más. Siendo un ciudadano ilustre. Un monstruo realmente. Un profesor. Un genio. Sin declaraciones estridentes, pero sí con declaraciones convincentes. Sabela no era de título de diario por ahí. Pero te explicaba, te enseñaba. Nos ha visitado alguna vez. Hemos charlado con él en un par de oportunidades. ¿Qué lo parió? Qué difícil. ¿Cómo nos viene golpeando? ¿Cómo nos viene golpeando últimamente todo esto que está pasando? Con la pérdida de Diego. Con la pérdida de Isabela. Que, por supuesto, sabíamos, íbamos siguiendo nosotros más o menos la estabilidad de Alejandro. Y nos habíamos puesto un poco contentos porque el último viernes había mostrado cierta recuperación. O por lo menos eso era lo que nos contaban. Cuando uno trata de averiguar, más allá de la cuestión periodística, aquí hay una cuestión humana. Entonces queríamos ser prudentes al preguntar. Y nos decían, no, va mejorando. Y hoy la noticia nos cayó realmente como un baldazo. Pensábamos que iba a salir. Sabíamos que él había peleado durante un largo tiempo por una dura enfermedad, un virus intraspitalario, ¿no? Sí, una bacteria intraspitalaria. Una bacteria. Y la situación se complicó. Fuertes, el entrenador que nos devolvió otra vez la ilusión, que nos devolvió la autoestima, nos puso otra vez muy cerquita del sueño, nos hizo salir a las calles a gritar por Argentina, nos hizo encontrar otra vez en el obelisco, nos hizo sentir argentinos. Yo siempre digo que la selección, cuando se juegan los mundiales, ahí somos todos uno, ¿no? Ahí ya no importa de dónde sos, de qué partido político, de derecha, de izquierda. No importa, éramos todos argentinos. Salíamos a la calle y jugaba el equipo de Sabela, jugaba la selección. Nos devolvió durante un mes lo que dura una Copa del Mundo, esa hermandad que muchas veces perdemos, ese sentido de pertenencia, ese salir a festejar juntos a la calle. Bueno, una muerte que conmueve. Ahí están de a poco enterándose la gente de estudiantes de La Plata. Administraba los egos de una manera maravillosa. Vos sabés que yo recordaba algunas charlas con él. Él hablaba mucho de la adversidad, de pelear en la adversidad. Y recuerdo por qué administrar los egos, porque la selección argentina era bastante complicada. En cualquier ámbito de la vida, cuando juntás figuras, es muy difícil. Y él lograba hasta bajar a la tierra el tema a la besi. ¿Te acordás cuando le tira el agua a la besi? Sí. Que más de uno se lo condenó. Y él era el profesor que vos decías. Sí, imponía respeto. Desde otro lugar. Desde otro lugar. Desde otro lugar. Imponía respeto con la palabra, más que nada. Con la capacidad. Con la capacidad. Con la capacidad. Y era un líder que comprometía desde el corazón. Desde ese lazo afectivo que tenía con los futbolistas. Todos lo reconocían eso. Y además, Ibai le ha dado muchísimas charlas por un líder descomunal. Y hay varias frases que quedan y que pueden ser utilizadas por todos para la vía. Cuando él hablaba de, me cuesta hablar en pasado justamente, de ser mejor persona para ser mejor profesional. Todo el tiempo del nosotros por encima del yo. Esa es una frase muy buena. De que la palabra éxito se escribe con E de equipo. Y desde ese lugar, él comandaba y él conseguía. O sea, tener la mejor versión de Messi en la selección, recuperar las ganas de Mascherano para volver a jugar en Argentina y después abrir las puertas de su casa, porque la inundación los vecinos no tenían para comer. Ahora, ¿sabés qué? Como en las grandes obras, cuando abrió la casa, no quería fotos y no quería que nadie se enterara.